Triste destino, ¿dónde me ibas a ver? Soy un vuelante que muerta sin saber Triste destino, ¿dónde me ibas a ver? Soy un vuelante que muerta sin saber Esta soledad me está matando Caminando voy sin saber dónde Mi sol está en el lado Yo no sé por qué tanto castigo Yo no sé por qué tanta tristeza Yo no sé qué es para pasar Triste destino, ¿dónde me llevas lejos? ¿Por qué serás así? Con amor y cariño para el compositor Julio Rosales Guatuco He aquí tu verso musical Triste destino, ¿dónde me ibas a ver? Soy un vuelante que muerta sin saber Esta soledad me está matando Caminando voy sin saber dónde Mis ojos están llorando Yo no sé por qué tanto castigo Yo no sé por qué tanta tristeza Yo no sé por qué tanto castigo ¿Cómo baila mi huanquita linda? Jaquelín Carguaricra ¡A bailar, a bailar, escadín! Una linda gente levantando las manitas arriba a todos A ver, la mano arriba El alibrosario de Diego del Perú Dos años en tu corazón Dos años con el pueblo Dos años con su gente Dos años recorriendo el Perú El faraón único, inigualable, Diego del Perú Algún día se acabará, tanto ya Yo también seré muy feliz Algún día se acabará, tanta fe Yo también seré muy feliz Algún día se acabará, tanto ya Yo también seré muy feliz Algún día se acabará, tanta fe Yo también seré muy feliz Algún día, que al acabar tanto sufrimiento Tanto dolor Ya te tocará ser feliz Muy feliz Cristian Jiménez, producción de Sentimiento